Jauja, primera capital del Perú, un pedacito de cielo que danza al ritmo de las hermosas tunantadas, pero como dicen por ahí, no todo puede ser siempre color de rosa. Jauja no cuenta con un terminal adecuado para poder recibir y despedir a los cientos de visitantes y propios pobladores que a diario hacen su arribo en medio del polvo y el desorden. Un terminal donde no se puede ni transitar sin el riesgo de tener un accidente. Jauja, hasta hace unos días, estuvo de fiesta. El 20 de enero recibió a miles de turistas y este es el panorama que prácticamente todas las personas se llevaron. Un terminal que no cuenta con una pavimentación. Un terminal donde la gente puede transitar sin tener que preocuparse por estar chocándose con un vehículo. Los que a diario salen de este terminal de Jauja. El único inconveniente nomás en cuanto a terminal es el piso, que es de tierra y cuando corre mucho viento se levanta bastante polvo. Lamentablemente han pasado años y hasta hoy ninguna gestión ha podido solucionar este problema que también da trabajo a muchos transportistas, pero que sufren el día a día por culpa de la falta de pavimentación. Y el problema que más los aqueja es el polvo que se levanta constantemente en todo este terreno, donde funciona el terminal terrestre de la provincia de Jauja. Y peor aún en épocas de lluvias se convierte en un completo lodazal. Llegamos hasta la municipalidad de la provincia para conversar con el alcalde, pero pese a la cita pactada, no tuvimos respuesta alguna sobre el mejoramiento del único terminal con el que cuenta esta provincia. Pésimo, pésimo porque no tiene las condiciones así como puestos terminal terrestres, no presta el servicio así como para que vienen turistas, la misma población de aquí que vinimos nosotros de distritos. Sin señalizaciones, sin vías peatonales, ni el orden adecuado con los vehículos, es el panorama que se percibe pero hasta ahora nadie hace nada. Recordemos también que hasta hace unos años, las autoridades municipales intentaron incrementar la tarifa de embarque y desembarque, hecho que generó que los transportistas decidieran irse contra esta ordenanza, ya que ellos no veían mejoras en el mantenimiento del terminal. La obra es de que pueda pavimentar solamente el terminal. Como se puede observar en las imágenes, los vehículos no tienen un lugar preciso donde realizar su desembarque. Las personas caminan sorteando los carros por la falta de vías peatonales, arriesgando evidentemente incluso hasta su vida. Esta es la situación actual del terminal terrestre de la provincia de Jauja. Quizás por eso nuevamente se hace acreedora de la ya conocida frase, mientras Jauja danza, Huancayo avanza. ¡Gracias! mm